En esta perashah, la perashah de Shofetim, nos dice la Torah Tamim Tiei Mashem Elokeha. Debes de ser Tamim, íntegro con lo que Dios te está pidiendo. Íntegro incluye muchas cualidades, pero principalmente se refiere a que debes de obedecer y hacer lo que Dios te dice sin moverte a la derecha o a la izquierda. Y esta es una cualidad muy importante con respecto a la confianza en Dios. Ya que muchas veces las personas queremos modificar las palabras de Dios, cada una de acuerdo a su entendimiento. Y hacemos a un lado la línea de lo que Dios nos está pidiendo. Imaginen ustedes un ejército. Un ejército que cada soldado cuestiona las órdenes del rey, de su general, y cada uno hace lo que más correcto le parece ante sus ojos, sin confiar en lo que el general está pidiendo. Eso podría costarle la vida al soldado, podría incluso costarle la vida al resto de su equipo, al resto de su batallón, incluso podría llevar a su país a perder la guerra. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos da una orden y esa orden, si cada quien la modifica a su gusto y la cambia sin tener una perspectiva de la Torá con respecto hacia dónde se puede o no se puede mover la alajá, entonces también se puede llegar a crear destrucción. Y para explicar esta idea, entenderla desde una fábula, nos dice el Zabami Novardok la siguiente fábula. Él nos dice que hace muchos años había un rey y este rey tenía un amigo rey que estaba en el reino de Alado y él tenía un ministro al que le confiaba muchísimo, era un ministro que obedecía y seguía sus órdenes al pie de la letra. Y entonces le dijo, querido ministro, te tengo una misión. Quiero que vayas con una finalidad diplomática al reino de Alado y vas a realizar algunos negocios que son necesarios a hacer. Vas a firmar algunos papeles, vas a hacer algunos acuerdos, vas a lograr algunas cosas importantes para nuestro país. Solamente te voy a pedir una regla y una orden que es inamovible. Te pido que pase lo que pase en el otro reino, no se te ocurra jamás quitarte la camisa. No te la vayas a quitar, ¿está claro? Bueno, si te la quitas, yo puedo llegar a enojarme contigo porque de alguna manera u otra eso a mí me puede causar una vergüenza. No te la vayas a quitar, por favor, ¿ok? Se va este ministro y se va con el otro rey. Y el otro rey le dice, oye, ya cerramos negocios, ya platicamos, ya nos tomamos fotos, pero estoy haciendo yo aquí una apuesta, una apuesta con la gente de aquí, con mis ayudantes, con mis ministros. Y la apuesta es que tú tienes una mancha en la espalda, la podemos ver detrás de tu camisa. Yo veo que detrás de tu camisa se transparenta una mancha que tienes ahí, una especie de tatuaje. ¿Es verdad? ¿Tienes un tatuaje? Dice el hombre, no. Dice el rey, yo apuesto a que sí lo tienes. Aposté ahorita con mis ministros, te lo apuesto a ti, que tú tienes una mancha. Le dice, señor rey, le aseguro que yo no tengo ninguna mancha y ningún tatuaje. ¿Estás seguro? Quizá hayas tú hecho un trato con mis ministros para ganarme dinero a mí, y entonces dices que no tienes una mancha, pero en realidad sí la tienes. A ver, quítate la camisa, pero señor rey, no me puedo quitar la camisa. ¿Por qué? Lo que pasa es que mi rey me pidió que no lo hiciera. Pero tienes razón, tu rey no le gusta que pasen vergüenzas y que se quiten la camisa y así, pero no te preocupes, no te la tienes que quitar acá en público, en frente de toda la gente. Nos podemos ir a un cuartito y te la quitas. No, señor rey, ¿cómo cree? Me dijo mi rey que no me la puedo quitar. Ahora, tranquilo, hagamos una cosa, yo aposté con ellos mucho dinero, apuesto contigo mucho más dinero todavía, pero quiero ver que no tengas esa mancha. Si realmente no tienes esa mancha en la espalda, entonces yo estoy dispuesto a pagarte mucho dinero, y ese dinero se lo llevas a tu rey, ¿qué te parece? Le dice entonces a este hombre, bueno, la verdad, pensándolo así, pues está bien. Y entonces el ministro se mete a un cuarto con el rey y algunos ministros, se levanta la camisa y les muestra cómo en la espalda no tiene absolutamente ninguna mancha. Qué lástima, dijo este rey, ok, pues perdí la apuesta. Toma y le da un fajo de billetes, no sé, cien mil dólares. Y entonces el hombre se va de ahí, se va feliz. ¡Guau! Voy a llegar ahorita con cien mil dólares con mi rey, uf, va a estar feliz. Y entonces llega con el rey y lo primero que el rey le pregunta es, ¿te quitaste la camisa? Señor rey, pero primero déjame contarle qué tal me fue ahorita en todos los asuntos diplomáticos. ¿Te quitaste la camisa? Señor rey, ¿qué cree? Que le traigo acá cien mil dólares. ¡Los gané en una apuesta! ¿Pero te quitaste la camisa? Bueno, mire, señor rey, usted me dijo que no me la quitara, pero yo no pasé ninguna vergüenza, lo hice solamente en un cuarto con el rey. Entonces sí te quitaste la camisa, ¿verdad? Y le dice el ministro, bueno, sí, pero señor rey, no se enoje, gracias a que me quité la camisa, gané cien mil dólares. ¿Por qué? ¿Qué cree? Que una confusión, el rey de ahí pensó que yo tenía un tatuaje, pero yo no tenía un tatuaje. Dice, eres un tonto, le dijo el rey, no te quiero más como mi ministro. Dice, pero ¿qué hice de malo, señor rey? Yo, yo gané el dinero para usted. Dice, sí, pero yo había apostado un millón de dólares con el otro rey de que tú eras obediente y no te ibas a quitar la camisa. Rabotay, muchas veces pensamos que al distorsionar las leyes que Dios nos da, estamos haciendo algo bueno, estamos haciéndolo en honor a Dios. Yo estoy dejando de cumplir la mitzvá porque seguramente eso es lo que Dios quiere de mí. Y empezamos a sacar nuestras deducciones que no tienen ningún fundamento y ninguna regla. Y evadimos las leyes de la Torah y las leyes de Dios para cambiarlas por nuestras propias leyes que nosotros nos fabricamos y nos hacemos. Y los seres humanos todo el tiempo tenemos opiniones. Y uno opina así y otro opina así. Y uno dice que esto es bueno, pero después viene otro que comprueba que eso no es bueno. Y sin embargo, nos dice la Torah, cumple con las leyes de Dios, porque Dios ya pensó en lo que tú pensaste y Él está viendo el panorama desde arriba y si te está dando una orden, es porque esa orden te va a traer éxito en tu vida. No la trates de modificar. No trates de usar tu lógica para cambiar la palabra de Dios. Puedes analizar la palabra de Dios, analizar si realmente las palabras de la Torah fue Dios quien las dio o no, analizar si existe un Dios o no existe un Dios. Pero ya que tienes comprobadas todas esas cosas y ya eres una persona que confía y que sabe que Dios existe y que sabe que Dios escribió su palabra en la Torah, entonces esas palabras de la Torah, llévalas a la práctica y cúmplelas cabalmente como la orden de Dios. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad de siempre seguir esos caminos tan derechos que Él trazó para nosotros en sus mitzvot y no desviarnos de ellos ni a la derecha ni a la izquierda para así llegar a la perfección y traer pronto la llegada del Mashiach, Chitquenu, Vimerava y Amenu, Amen.